Son muchas las cosas que están abandonadas, o sea, es literalmente un fraccionamiento completo Y eso se me hace muy impresionante, o sea, como por qué invertir tanto para luego abandonarlo Las organizaciones criminales las usaban pues para llevar ahí a personas y también a las personas privadas de su libertad pues también las llevaban ahí Y miren, si están bien semi terminadas, lo repito, me sorprende mucho la pared, está muy 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 limpia Oh, miren lo que estoy viendo, no puedo creerlo Se alcanzaron a hacer una alcantarilla, miren, o bueno, al menos el pozo ¿Qué dice? ¿Corremos? Aquí estamos esperando ver algo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero estén muy bien, espero estén muy bonitos El día de hoy nos dirigimos a una colonia, sector residencial, no sé cómo le digan de dónde son Pero bueno, es un conjunto de casas, una comunidad que está completamente abandonada O sea, no hay ni una sola persona, bueno, ni una sola persona legalmente Probablemente va a haber vagabundos, uno que otro criminal ahí Pero o sea, no puedes comprar una casa ahí, no puedes vivir ahí legalmente Y esta colonia, además de estar completamente vacía, completamente abandonada También está en medio de la nada En el municipio en el que está esta colonia, que es Pesquería, Nuevo León No hay mucha gente que digamos, la verdad Y aparte de eso, también está como que medio aislada esa colonia Básicamente vamos a visitar un lugar que está en medio de la nada Y aparte abandonada Hay muchas historias y muchas teorías perturbadoras De por qué esta colonia está así Y también dicen que ahí ocurrieron cosas medio turbias Entonces probablemente va a estar muy interesante y muy perturbador Así que acompáñenme Ah, oigan, miren, ya aquí se está viendo Sospechamos que es esa, no estamos muy seguros Miren, la entrada a la colonia es una calle de pura terracería, miren Les digo, está muy aislada de la sociedad Ya estoy un poquito perturbado, la verdad Y más por las historias que se cuentan acá, que ahorita se las voy a contar Ya estamos en el lugar, pero antes de empezar a hablar cómodamente Primero me gustaría checar si no hay nadie aquí O sea, si no hay alguna persona que no sea, a lo mejor puede que haya algún indigente Algún vagabundo viviendo aquí Y pues quisiera preguntarle respetuosamente si puedo grabar en su hogar Porque antes de todo, es el respeto Diría mi buen amigo el Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Hasta ahorita no se ve que haya nadie Espero que no Por lo que vemos no hay nadie Entonces creo que no hay problema Esperemos, no haya ningún tipo de problema Así que vamos a comenzar a explorar esta colonia completamente abandonada Que desde ahorita pueden estar viendo que es una colonia bastante grande, verdad O sea, yo pensé que había unas 4 o 5 casas Pero no, 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 miren, de verdad Son muchas las casas que están abandonadas O sea, es literalmente un fraccionamiento completo Y eso se me hace muy impresionante O sea, como por qué invertir tanto para luego abandonarlo Porque, miren, por ejemplo Las casas que están acá No están ni siquiera terminadas Entonces me dan a entender que esta construcción La clausuraron ya casi terminando O sea, ya habían construido todo Y como que el gobierno les dio permiso O pasó otra cosa Que les digo, ahorita les voy a platicar teorías que dicen De por qué no se estrenó esta colonia Y pues nada, vamos a explorar Miren, aquí podemos ver grafitis Bastante recientes por lo que veo La verdad a mí los grafiteros no me dan miedo Menos si hacen grafitis tan buenos Ya se escribe en Cholos13 Ahí sí me da un poquito de miedo Veo que hay 3 tipos de casa Todas son de un piso Pero hay unas más grandes que otras O a lo mejor unas no están terminadas Miren, estas sí le alcanzaron a pintar y todo De hecho podría vivir en ella No se ve mal, la verdad Esta casa está mejor que las de Juárez La verdad En Juárez sí hay casas Ah, tienes razón, viven en cuevas Por si les quedaba duda Estas casas nunca fueron habitadas Legalmente Porque para empezar Miren, ni siquiera hay calle Les digo, hay casas que no están terminadas Y además no hay ni una sola luz En la noche esto debe estar Súper perturbador Oigan, miren Hay una flecha ahí Mi instinto de inteligencia Me dice que no vaya Pero mi instinto estúpido Que es el 90% de mí Me dice que entre Y le haga caso a esta flecha Que probablemente me lleve A mi muerte Miren Un lavabo Ah, no, ¿cómo se llama? Un andadero Ok Fíjense que por dentro Las casas están muy bien cuidadas De verdad, miren La pared, ¿cómo está? Está muy, muy blanca De hecho, está ideal para grafitear Miren Aquí alguien se aventó Una obra de arte Hay ropa aquí Ropa, considero, no de vagabundo Se ve ropa bastante limpia Como que a lo mejor Las personas que están grafiteando Aquí la dejaron ¿Por qué? No tengo idea Pero me imagino yo Y pues nada Sí, son casas bastante decentes O sea, no son Son chiquitas Pero habitables Son bastante decentes, la verdad Y miren Si están bien semi terminadas Lo repito Me sorprende mucho La pared Está muy, muy, muy limpia Por lo que voy viendo Mientras más avanzo Más progreso se ve en las casas Por ejemplo Aquí ya como que pusieron Este para el medidor Obviamente no alcanzaron A poner medidor Nunca hubo luz aquí Ni agua ni nada Pero miren Sí tenían la intención O sea, si alcanzaron aquí A ponerle esta cosita Para la luz Y de aquí para acá Está igual, miren Hay medidores Ya para allá Entonces si yo digo Que empezaron De allá para acá Y luego ya aquí a la mitad Pues les cancelaron la obra Por alguna extraña razón Oh, miren lo que estoy viendo No puedo creerlo Si alcanzaron a hacer Una alcantarilla Miren, o bueno Al menos el pozo Ahí no hay nada De drenaje Hay pura basura Pero miren Alcanzaron a hacer El pozo de drenaje Y todo ¿Qué dice? ¿Corremos? Vamos Ya nos ha hablado Ya nos ha hablado ¿Qué ya? ¿Dónde? Muy bien Miren 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 Sí, 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 sí Ok, definitivamente hoy no fue nuestro día de suerte Como pudieron ver hubo un pequeño percance con el matiz Tenía mucho que no me fallaba Pero pues siempre hay una primera vez Bueno, no es la primera vez Pero sí la primera vez en mucho tiempo Ya está más o menos bien O sea, ya está movible Pero pues decidimos pararnos aquí para explicar el contexto Como pueden ver tuvimos que huir muy cobardemente La verdad no creo que valga tanto la pena arriesgarse para un video O sea, arriesgarse tanto Ya si tuviste la oportunidad de huir Había de cuenta que eso fue como una advertencia Y dijimos, ah bueno, está bien, nos vamos Pero bueno, déjenme les explico Déjenme les paso el contexto detalladamente Ahora sí Estábamos grabando, como ustedes pudieron ver, hace unos cuantos segundos Y nuestro amigo Neto Que era el encargado de estar vigilando A ver si no venía algún criminal, vagabundo, policía, etc, etc Nos dijo que vio una camioneta sospechosa Negra Vídeos polarizados Sin placas O sea, es el peor vehículo que tú puedes ver Si ves ese vehículo, pues vete despidiendo Vele pidiendo perdón a Diosito Son todas las malas señales que puede tener un vehículo La verdad no se me hace raro Y yo estaba consciente de que era muy probable que algo así pasara ¿Por qué? Porque pues se cuentan muchas historias Muchas historias de trasfondo perturbadoras de esta colonia Que la verdad no me constan O sea, no estoy 100% seguro de ellas Son cosas que se dicen Pero bueno, les voy a decir Resulta que dicen que en esta colonia Actividades criminales, organizaciones criminales Las usaban pues para llevar ahí a personas Y también a las personas privadas de su libertad Pues también las llevaban ahí Y pues las tenían cautivas Eso es lo que se dice La verdad no me consta No estoy 100% seguro No hay ninguna fuente confiable que lo afirme Pero muchas personas Cuando te pones a investigar de esa colonia Es lo que dicen Que ¿Por qué nunca se estrenó esta colonia? Eso también dicen Es que son puras teorías O sea, no está nada confirmado Hay dos teorías principales Uno dicen que se me hace la más confiable Que es porque Como que construyeron primero Y luego pidieron permiso Entonces construyeron todo eso Luego cuando pidieron permiso El gobierno les dijo que no Porque al parecer el piso No era apto para vivir ahí Algo así Que la verdad se me hace razonable O sea, se me hace una buena razón Por la cual no se haya estrenado esa colonia Otras personas dicen Que es porque Pues la misma actividad criminal No dejó que se estrenaran Porque pues los querían para ellos Y para hacer sus cosas malas ahí Eso la verdad no siento Que tenga tanto sentido Pero pues mucha gente lo dice también Ustedes obviamente pueden opinar Lo que quieran en los comentarios De hecho, coméntame lo que tú quieras Tu opinión es muy importante para mí La verdad me gustaría escuchar sus teorías Y todo lo que opinan acerca de este tema Muy interesante el lugar Siento que hay que ver muchas historias perturbadoras De ahí que no conozco Y pues les digo Si quieren dejarme alguna que conozcan O lo que ustedes quieran opinar En los comentarios pueden hacerlo Eso sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Y pues nada Muchas gracias de verdad Por ver este video hasta el final No sabes cuánto lo agradezco Te mando un super abrazo Tanto donde quiera que estés Y pues nos vemos en un próximo video Bye